¡Hola, bebés! Mi nombre es Iliang y sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy ustedes me van a acompañar a unos días conmigo en la universidad, yéndome desde aquí, desde mi casa hasta allá, a pesar de que vivo dentro de la universidad. Así que, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 Olvídense de mi declincaje porque estaba limpiando Les voy a dar un mini tour por la habitación No la critiquen No hay mucho que ver en realidad pero Para los curiosos Que quieren saber como se ve un internado por dentro Esa es la idea Aquí están nuestras camas Estas son las de mis compañeras, dos de ellas Allí yo duerme otra y aquí duermo yo Mi cama, ya tengo mis anclas Y un papel, voy a hacer tarea Ay, que tarea tengo yo Muchísimas Hoy me tocó lavar mi ropa Yo mi ropa la lavo a mano Porque no sé dónde queda la lavandera de la universidad Y tampoco voy a andar Con toda mi ropa por medio de la universidad Para lavarla Así que yo la lavo así en mi habitación Y total la ropa se me va a secar Porque creo que en la lavandería no hay secadora Así que no me pierdo nada La maestra es una batalla Yo también siento que كать y todo en esa casa Y también di Ryan Y tú Que es el primer Es una batalla fühlgo solo Entonces atraiga su ajuste Trabajar Y todo va a secar 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 Y también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te bailas? Yo vi que esta baila, esta bebe. Yo no. Esta guía. No, no, no. Si te gustó el video de hoy, recuerda darle like, comentar y compartir. Bye.